hola esto será rápido y el vídeo también porque tendrá velocidad doble ya que son 20 minutos originalmente y no creo que alguien lo quiera ver ni yo lo quiero hacer para que se den una idea de cualquier forma espero les guste ejema lo que iba esta sin rayo es complicada difícil y todas las sin rayos son odiosas dejando eso de lado para pasarla lleven un tanque de preferencia uno que atraiga la atención del enemigo principalmente porque el jefe te paraliza y no queremos que les paralice a media parte así que mejor que nos paralice a uno segunda lleven a un amigo krille si no la tienen porque es muy buena si es que tienen a can en el equipo principal si no pues llévenlo a él pero en resumen lleven una krille o can un support bastante bueno y un tanque porque les facilita mucho la vida ya veremos cómo me las arreglo para hacer mi type 0 saga en esta era tan caótica dejando eso de lado ojalá les sirva y hasta luego no 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 ningún no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.